Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo la info conocida de este proyecto que a mí me llama mucho la atención por diversos motivos. El principal por el hecho de que es un remake de una de mis series favoritas de la infancia, es decir, Sabrina la Bruja Adolescente. Y bueno, ahora viene esta nueva versión con un toque totalmente distinto al que conocimos en ese tiempo, por lo cual les seguiré copiar toda esta info que se conoce de este mismo proyecto. Y bueno, pues comencemos. Todos recordamos esta serie cómica de los noventas, es decir, Sabrina la Bruja Adolescente, la cual nos hacía pasar una bonita tarde con Sabrina, sus tías y claro, el grandioso gato Salem. Que recuerdas esos buenos tiempos de buenas tardes de comicidad con esta serie, ¿no? Al menos en las primeras temporadas, porque ya después, a partir de la cuarta se hizo algo raro, Melissa John Hart se pintó el cabello rojo y que la universidad y que bla 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 fuchi fuchi se arruinó la serie, por lo cual siempre es bueno terminar las series en su mejor momento para que no pase lo que le sucedió a esta en este caso, ¿no? Que hasta se fue el actor de Harvey y todo fue un fiasco que al final la que se iban a ver, pero bueno, ya, ya que, ¿no? Fue pésimo, pero bueno, por lo menos recuerdo con mucho aprecio las primeras temporadas que fueron muy icónicas para mí en este caso, ¿no? Pero bueno, ahora viene de vuelta un reinicio en formato de serie también de este personaje icónico de los cómics. Sí, es de un cómic, la serie no era original, muchachos, era una adaptación del cómic. Ella de hecho proviene del universo de Archie y sí, este, nunca había sido tan buena como nos mostraron en este sitcom, ella es un personaje más violentón, por así decirlo. Realmente es una bruja, mitad humana, mitad bruja, pues. Y en el sitcom, pues, era un poco cómico el asunto, que era una variante de esto, porque obviamente no iban a adaptar tal cual del cómic, como siempre, ¿no? Y bueno, este, todo lo contrario, ¿no? De hecho, creo que el cómic es más parecido al concepto de Buffy, de Vampire Slayer, o la casa de vampiros. Y esto nunca se adaptó como tal, siempre tuvimos este formato de comicidad un poco más, este, alivianado, con muchas libertades del cómic prácticamente. Y bueno, ahora este proyecto apunta más en dirección a esto, un poco más de acción, un poco más de cosas oscuras, lo cual me parece simplemente correcto. Pues bien, este proyecto inició en las manos de Warner Brothers y CW, que es un canal de ellos mismos, donde distribuyen todas estas series de superhéroes, de DC, Flash, Arrow, y ahí mismo tienen otras series más de este tipo, ¿no? Ellos planeaban que esta serie formara parte, como una especie de spin-off, de su actual serie de Archie, es decir, me refiero a Riverdale. Ellos querían que esta serie fuera un spin-off, y que en cierto momento se cruzaran, así como la hacen con sus series de DC, querían hacer esto mismo con esta serie, pero por diversos motivos que desconocemos, decidieron no seguir con el proyecto, a pesar de que ya se tenía prácticamente todo estructurado. Ya tenían los guiones, tenían el concepto, cómo iba a ser el tono, absolutamente todo. Quizás vieron algo negativo de alguna manera, no lo sabemos, o a lo mejor que era muy difícil de adaptar al tener que poner, no sé, muchos más efectos o más coreografías, no entiendo. Vieron algo complicado en el proyecto y por lo mismo decidieron no concretarlo en su cadena de cable, ¿no? Y pues bien, el proyecto estuvo en el limbo un par de meses, de hecho, hasta que Netflix, que es ahora la productora de beneficencia, pues produce prácticamente cualquier porquería hoy en día, y bueno, esperemos no sea este el caso, que va a declarar, ¿no? Aceptó esta serie con un plazo de dos temporadas. Netflix nunca acepta un proyecto por una temporada, ellos siempre firman por lo menos dos o por lo menos tres, dependiendo de cómo le va es cuando anuncian si va a haber una segunda o no, pero desde un principio están amarrados a dos o tres temporadas como mínimo, ¿no? Y en este caso es a dos temporadas, es decir que le ven futuro, pero no le ven tanto, digo, porque si le están amarrando dos temporadas y no tres, como pasó con Stranger Things, algo le vieron medio que no podría funcionar, pero bueno, se me hacen bien dos temporadas, me parece correcto, si las hacen bien puede funcionar bastante correctamente. Les gustó el concepto, la conceptualización de la serie, que le mostraron les gustó mucho, y bueno, esperemos que la compañía haga algo bueno con este proyecto, que como les digo, los últimos proyectos en Netflix no han sido de lo mejor, y espero este no sea el caso nuevamente, ¿no? Y bueno, hablando otra vez de este mismo proyecto, aún no tiene un nombre asignado, esto oficialmente, me imagino que muy pronto lo asignarán, le pondrán un nombre, no creo que le vayan a poner a la Bruja Adolescente, por el simple hecho para no mezclarlo con el sitcom, ¿no? Con la comedia de los noventas, ¿no? Como saben, contará con 20 episodios distribuidos en dos temporadas, como ya les dije antes, es decir, cada temporada será de 10 episodios, lo cual creo que es bastante bueno para iniciar este proyecto. Si funciona, obviamente buscarán realizar más episodios, eso es muy claro, pero primero tienen que afianzar este concepto con el público, ver si es aceptado, y si funciona, pues ya verán si se despliegan a muchos más capítulos, que creo que es el método correcto, nunca es el angariarse de querer hacer un montón, creo que está bien dos temporadas acordadas, 10 episodios que sean bastante buenos para afianzar al público, y ya después vemos qué hacemos, ¿no? Eso es como para amarrar, y creo que es el concepto que ha manejado Netflix últimamente con sus proyectos, y les ha funcionado creo que bastante bien en cuanto a series, creo yo, ¿no? Y bueno, el día de hoy se confirmó al fin a la actriz que le dará vida a Sabrina, y será ni más ni menos que Kiernan Zipka, quien la interprete en este nuevo show. Ella participó en la serie de Mad Men, donde demostró que tiene los suficientes dotes como para manejar a un protagónico de este tipo, lo cual veo bastante bien. Es una muy buena actriz, ella está muy bonita, es muy guapa la chava. Me recuerda incluso, en ciertos ángulos, me recuerda un poco a Melissa John Hart cuando era muy joven, es muy parecida. Entonces creo que es una buena lección, me gusta cómo es el aspecto que es rubia, rubia natural, me gusta ese aspecto, sé bastante bien. Realmente sí es un adolescente, no como el caso de Melissa John Hart, que realmente interpretaba a un adolescente cuando ya prácticamente estaba en sus últimos años de adolescencia. Entonces aquí en este caso, está un poco más apegada. Tampoco es tan chava, tan chava, pero bueno, se ve muy joven, lo cual creo que empata mucho más con el personaje en este caso. Y bueno, creo que es un buen acierto como elenco principal, porque si no hubieran tenido un buen elenco principal, en este caso la protagonista, desde ahí el proyecto se va para abajo. Entonces creo que aquí, por lo menos en el aspecto de la chava, y el que es buena actriz, ya vamos por buen camino desde aquí. O sea, ya es algo aceptable. Ya el elenco de sobra, segundones, lo que hagan, esto ya puede pasar a segundo plazo. Entonces ya veremos cómo va por este camino. Pero bueno, por lo menos en cuanto a la actriz principal, ya tenemos algo positivo. Ahora hablando del proyecto, hay varias descripciones de cómo es que será. Esta primera sinopsis me agrada bastante y dice lo siguiente. Los voy a leer tal cual los comentarios de esa sinopsis. El proyecto estará en el tono del bebé de Rosemary y el exorcista. Esta adaptación nos mostrará a Sabrina batallando en reconocer su dualidad natural. Es decir, que es mitad bruja y mitad mortal. Mientras esto pasa, ella deberá enfrentarse a fuerzas malévolas, que tratan de conquistarla a ella, a su familia y a todo el mundo de humanos que habitan. Es decir, que ya nos dejan claro que los elementos de la adolescente sí forman parte de la trama, lo cual creo que está bien porque desde los cambios está influenciado de esta manera. Pero claro, con un toque un poco más oscuro, quedando claro que ella tendrá que enfrentarse a amenazas de verdad y no solo a sus proyectos de escuela o algunos hechizos que tiene que hacer, como pasaba en el show noventero. Y de paso, también tendrá que defender a sus amigos y el resto de humanos. Es decir, que todo suena mucho más a la bófica de vampiros que a la salina que conocimos en los noventas. Tal como ya habíamos mencionado antes, creo que es un buen camino, va bastante bien, suena interesante, convincente. Creo que está bastante bien hecha esta idea. Espero y me agrade, porque va influenciado con el tono de terror. Al decir que tiene el tono de Rosemary y el exorcista, estamos hablando de cosas muy oscuras e interesantes. Esto quiere decir que la influencia está bien creada. Vamos a ver si funciona. Y bueno, existe otra descripción más del show, la cual es la siguiente. Esta descripción me suena más a una superheroína que otra cosa. Nos deja claro que no será realmente un personaje malvado, realmente como este en los cómics. Aquí va a estar un poco más alivianada. Lo cual creo que es un poco correcto. Pues mencionan que tiene compasión. Eso queda muy claro en la descripción antes mencionada. Pero también mencionan que es un poco imprudente. Esto quizás por la edad que tiene a ser un adolescente. Es otro punto acertado, creo yo. No suena del todo mal la descripción. Creo que a muchos, al igual que yo, veremos el show simplemente al principio por el morbo para comparar la versión anterior con esta. Y ya veremos si de paso nos entretiene o nos mantiene como fans. Hay que ver primero para ver qué tal jala. Por ahora le doy el beneficio de la duda. No suena mal realmente. No sé si vayan a adaptar al gato Salem. No queda claro si van a poner a Salem o no. Lo cual creo que sería épico si lo hacen. Por lo menos forma parte del concepto de Sabrina, pero no tanto como pasaba en la miniserie. En verdad, en la serie de televisión. No sé cómo lo vayan a manejar aquí. Tiene que aparecer de una u otra manera, pero no sé si lo vayan a poner a hablar como en esa otra serie. Así que si lo quieren incluir, obviamente será el modo de cuadros del CGI. Creo que sería la mejor manera de realizarlo. Si lo hacen en este formato, creo que estaría bien. Pero ya veremos, no hay más info respecto a esto. No sé si lo vayan a adaptar de tal como tal. Tiene que estar presente, sí, pero no sabemos todavía nada más. Pero bueno, al menos en esta sinopsis y en esta elección de la actriz suena bastante bien. Así que bueno, tenemos buen camino. Bueno, en fin, aquí termina este video. Pero mencionen qué opinan de este nuevo remake de esta serie o nueva versión más bien de Sabrina. Yo creo que no suena tan mal. No confío mucho hoy en día en Netflix. De hecho, todos los últimos proyectos que han lanzado han sido muy malos realmente. Pero bueno, ya veremos. Mientras no sea otra Death Note, puede quedar bien. O sea, mientras no quede en ese estándar, puede quedar algo decente, esperemos. Den su opinión al respecto aquí en los comentarios. Si les gusta la actriz seleccionada, si les parece bien el concepto de la trama, etcétera, etcétera. Manifíztase aquí en los respectivos comentarios. Y bueno, ya saben muchachos, si no están suscritos, pues suscríbanse. Activen la campanita para que siempre les lleguen todos los avisos de todos los contenidos que están por llegar al canal. Hay videos prácticamente casi todos los días, a veces hasta dos videos por día, dependiendo qué tanta información hay interesante para compartir con ustedes. Hay mucho contenido que creo que será de su agrado, así que les recomiendo que estén suscritos. Muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir los videos. Eso ayuda mucho que el canal siga creciendo, esté en el top de las vistas de distintos usuarios. Eso se agradece bastante. Si lo compartes con tus amigos, si lo recomiendas al canal, eso también se agradece bastante. Que lo compartas en tu Facebook, en tu Twitter, en donde sea que compartas los links de los videos. Eso se agradece. Próximas promos, estaré ganando algunos códigos con ciertas dinámicas en el Facebook de Criticsite, Criticsite, para que se estén bien por allí. Yo también publico algunas noticias que salen a veces muy rápido y no alcanzo a hacer los videos al momento. Ahí estoy publicando cosas constantes, posters de películas que vienen, algunos trailers novedosos. El retilter de Strangers 2, el segundo trailer de Strangers 2, que se ve bastante genial en la película. No he hecho un review del trailer, a lo mejor no sé si vaya a ser un review, pero bueno, lo publiqué en el Facebook de Criticsite también para que lo cheques. Si hay más cosas ahí, imágenes de escenas eliminadas de EAT y un montón de cosas que se van saliendo, siempre se publican en el Facebook para que también estés ahí al día. Y bueno, también hay promociones como en el caso de este regalo de códigos y la promoción de Ballant Rush, de esos accesorios de PC, que esta promo llega hasta el día 15. Aún tienes tiempo de participar, seas de donde seas, de Perú, Chile, Argentina, de donde seas, México, de cualquier parte. No te preocupes, tú participas y si sales seleccionado como ganador, se te enviará el accesorio, el producto, pues, a donde tú estés. Así que no te preocupes, así que participa ya. La promoción no está tan difícil, puedes participar incluso con Criticsite y con Escuadrón Gamer para tener más posibilidades de ganar, así que creo que es la que yo les recomiendo que hagan. Pero ya antes de que se les acabe el tiempo, todavía tienen un par de días. Y bueno, aquí termina este video, muchachos. Y nos vemos hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al Barrage! ¡Suscríbete al Barrage! ¡Gracias!